...adoptar un bebé, quizás antes, quizás después de casarse, el 14 de octubre, para Celi González y Fabián Macei, y esto es una bomba! ¡Ey! ¡Una bomba blanca! ¡Una bomba blanca! ¡Una bomba de amor! ¡Una bomba de amor! ¡Una bomba de esperanza! ¡Una bomba de amor! ¡Saca todo! ¡Está flota, está licitada! Ahora dice, ¡qué pelotudo estás diciendo y yo me voy! ¡No, lo dijo Celastó! ¡Lo dijo él, lo dijo, lo confesó él! ¿Sabes algo? ¿Sabes algo de esto? No, no sabe nada. Gracias por venir. ¡Qué muy amable! Bueno, pero tampoco dijo que no es cierto, dijo que no sabe. Pero estaría bueno que... Ojalá, me encantaría. Un hermanito, perfecto. Apoya la emoción, bien ahí. Apoya la emoción. Apoya, bien, apoya la pregunta más. ¿La ha escuchado a su mamá decir, ¡ay, qué lindo sería otra que... Mi mamá porque no sé qué, quiere tener niños alrededor toda su vida. Ella quisiera tener niños que nunca se vayan. Quieren que nosotros, en vez de crecer, nos achiquemos. Ah, los quiere embalsamar niños. Claro. Querida, encogí a los niños. Encogí a los niños. Bueno, me gusta que hemos empezado... Sí, él lo dijo hoy al diario, arrancó suave. Es un lindo acto de amor, una buena decisión. Fabián no es papá, digamos, aún. Fabián no es papá, Fabián tiene 47 años. Así que está bueno. Tal vez en su vida, él se casó muy joven, se va a volver a casar ahora con Agacel el 14 de octubre. Dijo que tal vez en su vida esto lo ha ido postergando, pero que con ella cree que es la madre ideal, que se va muy bien con los chicos, que es amigo de Florencia, que ella le pide consejos, se abran, se dicen cosas. Y por supuesto, vienen juntos y quiere ser papá con Agacel. Bueno, ahora sí que es muy bien. Esa es la bomba blanca porque es lunes. Y José María Muscari y está Flopi Torrente con nosotros. Este es el informe de presentación para ellos. A ver. Florencia Torrente y José María Muscari son dos emprendedores natos. Él generó y genera innumerables propuestas sobre el escenario. Ella es modelo, actriz y explora diferentes expresiones artísticas. Los dos se animan ahora a una puesta teatral donde se une lo clásico y la vanguardia. Muscari hizo comedias, dramas y espectáculos de todo tipo. Interpretó desde tragedias griegas hasta espectáculos controvertidos. Ahora Muscari le ofrece a la hija de Araceli González la oportunidad de sumarse a su nueva obra teatral. De esta manera, ella se convierte en toda una musa inspiradora. Los dos buscan crecer en lo que mejor saben hacer, el desafío de la creatividad. ¡Bien, bienvenido! ¡Aplausos! ¡Bravo, hermano! ¡Está hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, ya me perdí, me perdí! ¡Ay, ya me perdiste a mi mata! ¡Ay, perdón, 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 perdón! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Está hermosa! ¡Y el señor Muscari también! ¡Y alojero! ¡Más fuerte la muscula la quiero ser! ¡Fuerte, fuerte la muscula! ¡Deja, Muscari! ¡Está hermosa! ¡Este creen que está en el bónde, ¿en qué? Sí, sí, sí. Fue solo este momento porque ahora me voy a poner a hablar de Lorca y nos ponemos serios. Y claro, hace 14 grados, a ver que Lorca... ¿Cómo andan, chicos? Jamás hubiesen imaginado esta unión. Está bueno eso, ¿no? No, no sabía el parentesco, de dónde se conocen, de dónde se conocen. De ningún lado. De ningún lado, no. En realidad, yo una vez había pensado en Flor con Javier Faroni para ocho mujeres y averiguamos, creo que sin que ella lo supiera, no sé. No, sí lo supe y de hecho me estaba yendo afuera y por eso no... Claro, estaba por ir a Londres, ¿no? No, a Boston. A Boston, entonces no lo pudo hacer y siempre quedó en mi cabeza porque la vi actuar a ella y me gustaba. Y cuando empecé a armar este elenco que me encanta, la casa de Bernarda Alba, que estrenamos el 15 de agosto en el Teatro Regina con un elencazo. Norma Pons, Adriana Eisenberg, Andrea Bonelli, Florencia Rashi, Valentina Bassi. Gran elenco. Sí, Martina Guzmán, Lucrecia Blanco, Mimi Ardú y Flor. ¿Y a Flor qué le viste? Y a Flor le vi. En principio algo que tiene fundamental para el personaje que hace en la obra, que es Adela, que es una de las protagonistas, que es una energía muy contundente, una personalidad y una impronta personal para estar arriba de un escenario y por otro lado una candidez que tiene el personaje que no se puede actuar. Hay algo... Que lo tenés o no lo tenés. Sí, y que hay algo de la esencia de ese personaje que ella hace, que es muy importante en la obra, que tiene que estar innato en la actriz porque no es algo para componer. Es como en el caso de Norma Pons que hace de Bernarda Alba. De verdad, Norma tiene una autoridad escénica que más allá de lo que ella pueda actuar, está innato en ella. Y en Flor pasa lo antagónico con la hija que hace, que es como una especie de rebelión, lo deja negra. Y ahora se está enseguida, te dio ganas de sumarte... Sí, bueno, yo en realidad estaba por irme también. Y estaba por irme con una amiga y dije, es una oportunidad que la verdad no la puedo desperdiciar. Prefiero dejar lo que estaba por hacer y hacer esto porque la verdad era una experiencia que primero hacer teatro comercial, hacer Lorca y con todas esas mujeres y con este señor era como un conjunto que me parecía que no lo podía desperdiciar. Y sí, sí, obvio, aparte Lorca. ¿Y qué onda buscar? Porque no es fácil buscar. No, es que la verdad yo no lo conocía. No, yo no lo conocía, entonces yo no tenía ninguna información de nada. Ahora vas a ver lo que es bueno entonces. Pero la verdad es que me encanta porque a mí me gusta trabajar duro. Es que eso se perciben, porque sos una chica que siempre está constantemente como buscando perfeccionarse en todas las áreas, como diseñadora, como cantante, como actriz, como todo. Sí, y está bueno, está bueno porque nos tiene cortitas. ¿Cuánto que arrancamos? Y empezamos, esta es la cuarta semana, debutamos ahora en breve. Ya estamos con toda la obra puesta. Ya está toda ensayada, digamos. Sí, está la obra entera puesta. Y tengo actrices, la verdad que muy profesionales, llegaron al primer ensayo con todo el texto sabido de la obra. No hay otra manera porque además es un texto emblemático que tiene la gran característica, además, la Casa de Bernarda Alba, que es la primera vez en la historia de la obra en la Argentina que se hace en teatro comercial, porque siempre se hizo en el teatro oficial, en los teatros alternativos. Es como si, de alguna manera, la Casa de Bernarda Alba, que todo el mundo la leyó aparte en el secundario, estuviera condenada a ser para un público de élite porque supuestamente es cultural. Es una versión la que yo hice, muy personal, y se me ocurrió en conjunto con Javier Faroni armar un elenco muy popular. Las nueve actrices que están arriba del escenario son muy buenas, pero ninguna la asociaza que sea una actriz onda sanmartiniana siendo lorca. Y eso está buenísimo porque esa contemporaneidad que ellas tienen se adapta perfecta a la propuesta. Sí, yo estoy feliz, pero de verdad, hace mucho tiempo que no tengo un proceso de ensayos donde de verdad, se los digo continuamente a ellas, en donde de verdad sienta que voy al ensayo y que lo que pasa ya es potente de por sí. Esa combustión de ellas actuando, esos textos, bueno, el texto es, la obra es un cañonazo. ¿Qué te voy a decir de la Casa de Bernarda Alba con esos personajes que es tremendo? Pero bueno, a veces también es más riesgo porque son obras tan fuertes que es decir, agarra a nosotros cinco y la hacemos como estuje y te la arruinamos. Entonces a veces es un riesgo doble. Muy probable, sí. Y bueno, pasa algo que es que la gente tiene los personajes en la cabeza. Digo, yo qué sé, cuando vos decís Bernarda Alba, la gente se imagina una Bernarda. Cuando vos decís La Poncia, que es el personaje que hace Andrea Bonelli, que está espectacular en la obra, te imaginás el personaje que hace Flor, que es Adela. Cuando pensaste en irte, tenía que ver un poco con lo que había pasado en los últimos días, las fotos, la exposición, no. No, 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 nada que ver, nada que ver. Tenía que ver con Alicia, con mi marca de las carteras que nos íbamos a viajar a comprar algunas cosas, pero no, nada más. ¿Y con esa foto qué pasó, Flor? Nada, la robaron, la hackearon, supuestamente hackearon al fotógrafo. ¿La pasaste mal? No, no está bueno que algo se manipule de esa manera y sin consentimiento de nadie. Y la verdad es que la foto no era así. ¿Era para una muestra la foto? Era para un libro, pero obviamente después de que se manipuló de esta manera no sirve para nada, la verdad es que no les interesa. Es cierto que tu papá puso un grito en el cielo. Mentira, mentira. Mi papá, mi mamá, todos lo habían visto. Y le dije, papá, por favor, mira esto. No, no, cualquiera. Yo tampoco tanto quiero por dos tetitas. No, 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 no te van a asistar. Flor, yo quiero preguntarte, aprovechando que tenemos con este nuevo look, ¿qué te pasa ahora que todo el mundo te dice, estás igual a tu mamá? ¿Te jode? Como un poco decir, bueno, va. Pero mira, me lo dicen desde que tengo uso de razón. Y ahora debe ser una cosa. Sí, pero soy su hija, yo qué sé, me parece que los hijos son parecidos a los padres. Capaz que algunos más que otros, como en este caso. Claro. Pero, porque ya desde la voz soy parecida. Sí, la voz parecida a la voz. Sí. Le diste la sorpresa a vos, le diste la sorpresa, le apareciste. No, no, hace un montón que me lo quería hacer y le dije, ¿qué te parece si antes de hacer las fotos de Alicia me hago este corte? Me dice, me encanta, yo me lo quiero cortar. Y yo, no, me lo voy a cortar yo. No, yo no puedo igual. Genial, eh. Es lo mismo, perdón, es lo mismo que me pasa a mí con ¿Con el pelo? No, con Guille López. Claro, claro, claro. Claro, que también que es mi papá, digamos, y todo el mundo dice, ¿cómo sos tan parecido a tu papá? Todo el tiempo. Hay una pregunta de un título de hoy en la mañana, ese de tu mamá, Fabián Maceig, dice, ¿qué quieren adoptar? ¿Eso es real, no? ¿Se habla de eso en la casa? ¿Vos estabas viendo este programa, Luis Piñeiro, vueltra bomba? Me parece que te fuiste. Te fuiste. Seguía y esa la pichona. Si lo preguntamos con la bomba de ayer, me fue a mear, justo en ese momento. Muy bien, perfecto. Ya acabo. Muy bien, ¿cuándo es la ficha de estreno? Estrenamos el 15 de agosto en el Teatro Regina y la verdad es que me encantaría que todo el público que escuche de la obra y que sepa por ahí, que tenga el imaginario, que la haya leído alguna vez, que alguna vez la haya visto en otro teatro, se acerquen a ver la casa de Bernard Dalva porque se van a encontrar con una versión muy personal, con música de Niemann, con un vestuario espectacular de Renata Jujain que inventó especialmente para la obra un diseño espacial de Jorge Ferrari que va a ser un bombazo. O sea, que todo es un 10. O sea, y la verdad que estoy muy contento que un productor como Javier Faroni haya apostado en el teatro comercial a una obra de calidad. ¡No paramos, cariño! ¡No paramos! ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a los dos! ¡Bravísimo! Nos quedó, eh... ¿Tu mamá va a adoptar... ¡Una pregunta, chicos! ¡Con suar!